Oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Mugroso! Por tu culpa todo el mundo se está burlando de mí La próxima que te me acerques voy a llamar a la policía ¿Entendiste? ¡Ayúdame, cera! ¡Por favor! ¡Suéltame, mugroso! ¿Qué tienes? Dígame, señorita, ¿qué está pasando? Este mugroso que me ha tocado con sus manos sucias Ay, grosero, aparte de que te dejó pasar Mira cómo trataste a la señorita Nada de eso Él me ha tocado y yo voy a llamar a la policía No se preocupe, señorita Ahora mismo lo he hecho ¡Nárgate de acá! ¡Fuera! No pienso pagar nada de lo que ha consumido acá Por el mal rato que me acaban de hacer pasar No deberían dejar entrar a esas personas como él a este lugar Pero, señorita ¿De qué te ríes? Nada, solo recordé un viejo chiste No te pienso volver más a este restaurante Aléjate ¡Que te alejes! ¡Que te alejes ya! ¡Vete, vagabundo! ¡No quiero tu casaca! ¡Entiendes! ¡Ya me tienes arsa! Oficial, oficial, por favor, tiene que ayudarme Hay un hombre que me está persiguiendo, por favor Sí, mira, tranquila, no veo a nadie siguiéndola Sí, 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 me estaba persiguiendo desde el restaurante Tengo miedo ¡Él es, él es, él es! Ya, tranquilo ¿No ves que está molestando a la señorita? Por favor, llévelo a la comisaría Señorita, espere Parece que nos quiere decir algo Una libreta Yo solo quería ayudarla porque estaba manchada y quería taparla Con razón que me quería dar su casaca Sí, señorita Tendría que agradecerle Sí Ya veo por qué todo el mundo se estaba burlando de mí Muchas gracias Puede irse Bueno, yo también tengo que irme Gracias ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Deténgale a esa ladrona! ¡Deténgala! ¡Esa mujer me robó! ¿Qué? ¡Yo no te robé nada! ¿Ah, sí? ¿Recuerdas esta casaca? No sé de qué estás hablando Yo le voy a explicar, oficial Esta mujer se acercó a pedirme ayuda Cuando supuestamente tenía una emergencia de mujer Sí, ya está todo listo Más o menos voy a llegar en una media hora, puede ser No, 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 no me voy a demorar, tranquilo Yo sé, yo sé que es importante que esté ahí Todo va a salir bien Calma, ¿sí? Yo ya llego, ya ¿Por qué no le dices a Laura que te ayude? Disculpa ¿Podrías ayudarme prestándome tu casaca? Es que acabo de tener una emergencia de mujer Sí, sí, claro Espérame un momento Gracias Ya vuelvo Sí, escúchame Todo está bien Ya, dile a Laura que te ayude Muchas gracias No te preocupes ¿Estás bien? Señora, ¿qué tiene su cuenta? Listo Perfecto Ven por acá, déjeme mi billetera Acaban de robar, señorita Pero señor, ¿usted está solo acá? No, no, había una mujer que me pidió mi casaca para una emergencia Ella me robó Pero señor, la cuenta Todo es mentira Y es verdad que tuve la emergencia y que le pedí la casaca Pero si hubiese sabido que me iba a acusar de semejante cosa no se lo hubiese pedido Eres una mentirosa ¡Devuélveme mi dinero! Yo no tengo nada, no me puedes probar nada Señorita, por favor, coopere Robó o no robó Si no me la voy a llevar detenida Muy bien Esto es todo lo que tengo Y no tengo nada más ¿Y esto? Así que así lo hacías Fijías tener una emergencia de mujer Le pedías las casacas a las personas Y así robabas Si no fuera por este buen hombre No te hubiéramos atrapado Eres un infeliz Y ahorita, quede detenida ¡Que se pudre la cárcel! Gracias amigo No sé qué hubiera hecho sin ti Gracias por la ayuda Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa